Proyecto Return a través de su vieja y querida Commodore 64, 128, 128 DSR, toda la gente de Home Computer, Retrocomputación, Passed Byte, así que muchísima gente, muchísimos colegas de Perú, de Uruguay, Paraguay, Colombia, bueno, los hermanos chilenos siempre, los que te siguen a ti, los que se copan, no, haciéndote el aguante, allí en Chile son las 20 horas, así una horita menos, pero acá en Buenos Aires 21 horas, bastante fresquito, bastante despejado, despejada la noche, así que una linda noche para escuchar este cierre de ciclo, y también comentar, que creo que ya te has enterado, ¿no?, del deceso de una artista que supo enfrentarse al status quo, que nos dejó... Sí, así es, sí, así es. Dilo tú, así compartimos la información. Sí, yo tuve la oportunidad justo de estar en el momento exacto, en los años 80, de ver cómo la Virginia O'Connor hace pedazos la foto de Juan Pablo II, por supuesto en ese minuto la cancelaron inmediatamente, y de ahí siguió un proceso de cancelación que, bueno, no duró hasta que al final ella tuvo el deceso, un artista inquieta, ella era un artista de protesta, después la hicieron famosa por ese Nothing Compared to You, que es el clásico que conoció toda la gente, y también por una mujer rapada en el escenario, era en los 80 una cosa herética, ¿te fijas, no? Y, bueno, pasó que ahí tuvo un tránsito ella con el tema de la muerte de su hijo y todo, así que la despedimos con un cariñoso abrazo, porque ya nos vamos a volver a ver, según nuestras creencias. Hacemos como hicimos. A ver si te parece cortito nomás, ¿eh? Cinco segundos de silencio, ¿qué te parece? ¿Vale? Sí, pero por supuesto, maravilloso, sí. Ya. Ya. Muy bien, querido, allá estamos, ¿eh? Este es nuestro tributo, nuestro homenaje. Sí, oye, ya dos veces que hacemos silencio, ¿ya? Una vez fue por todos aquellos que nos pueden escuchar, ¿te acuerdas? Las primeras veces, y ahora hicimos este silencio. Me gusta que dentro de la música haya silencio. Además, la música también trae silencio, ¿no? Exacto, por eso incorporamos y plasmamos con actos, ¿no? Esto seguramente lo vamos a presentar en un proyecto que hay, que justamente se trata de silencios. Diferentes artistas que se va a editar muy pronto y, bueno, te vamos a hacer parte a vos, que con esto, si a vos te parece, este fragmento que hicimos lo vamos a entregar. Claro que sí. ¿Eh? Así que, bueno, nuestro tributo a Zinedo Conor, que, bueno, así como dice Tentón Moshi, nada se compara a ti, nothing compared to you. Sí. La última vestimenta del emperador y Thank you for healing, que fueron los hits más escuchados, por lo menos aquí en Argentina y creo que en toda South America. Sí, claro. El tema de Scouts, ese que acabas de mencionar, ese fue también conocido. Menos conocido, pero musicazo también, ¿eh? Musicazo el tema es. Me gusta mucho. Así es, bueno. El emperador de la ropa, ¿no? No sé cómo se traduciste. Sí, la última vestimenta del emperador. Eso, la vestimenta del emperador. Sí, exactamente. Así es. Bueno, un artista que se nos va, como tantos grandes, ¿no? Freddy, Michael, en fin, no sé, están todos ahí, el Dream Team, John Lennon. Debe haber ahí un Dream Team. Ojalá que, bueno, que manden buenas vibraciones para los músicos que damos, ¿no? Que estamos aquí sosteniendo esa energía, el arte sonoro, como quien dice. Claro que sí. Sí, claro que sí.